¿Necesita ofrecer soporte técnico a sus clientes? Ofrecerles ayuda telefónica puede ser en ocasiones frustrante, además de un proceso largo. Con ISL Online puede acceder y controlar equipos remotos o dispositivos móviles en segundos. Para empezar, descargue ISL Lite y acceda a su cuenta. Inicie una nueva sesión e invite a su cliente. Ya estamos conectados. Controle el escritorio remoto, obtenga información del sistema, transfiera archivos y mucho más. Pero eso no es todo. También puede crear su propia lista de equipos y acceder a ellos en cualquier momento, incluso desde sus dispositivos móviles. Ofrezca soporte remoto a sus clientes y acceda a equipos desatendidos con ISL Online. ¡Regístrese ahora!